Salud, te iba a decir que el profe mostró cómo hacer el desarrollo del otro día, te lo mando lo que hizo él como en el PPT, ya, dale. Gracias. Bueno, y en todo caso, acá esta guía también es de eso, sustitución trigonométrica. Y en todo caso, acá esta guía es de eso, sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Así que también por si quiere echarle un vistazo a la guía. Podríamos hacer, o sea, de las trigonométricas, que creo que cuesta más. Ya, veamos cuál podemos hacer. ¿Te puedo pedir esta guía? Claro, te la mando. Porfis, que no está en el aula, creo. O al menos yo no la encontré. Es que el profe como que igual se demora en subir el taller, pero sí la sube el pro después, parece. A ver, ¿cuál era tu correo, dictamen, porfa? María. María. Carrascos. Arroba Sansano, ya, listo. Ajá. Rayer 9. Listo, ahí tienes. Gracias. Llegó, gracias. Ya. Podríamos hacer el... C, quizás. ¿Qué me dijiste, perdón? ¿Cuál? El C. La C. Ya, veámosla. A ver si yo me acuerdo, porque tampoco me acuerdo cómo se hace. Veamos. Integral de 6 partido por la raíz de U al cuadrado, menos 6U más 13. Ahí te mandé el PPT que hicimos ayer con el profe. Es el primer ejercicio, si no me equivoco. Ok. Ok, ok. 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 Voy a Intentar hacerlo Se los da un momento, voy a buscar un lápiz A ver si Oye, en todo caso No me ha llegado el correo Ah, no, mentira Sí, sí, amigo Dijo la verdad el profe que lo más complejo Es encontrar el triángulo Sí, sí, estoy Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Es lo más difícil No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Tenía alguna idea? Yo trataría de separar como las variables. Pensaba en suma por diferencia pero no me da. Entonces quisiera encontrar las x así como por el b cuadrado más menos raíz de... O sea, menos b más menos raíz de b cuadrado y encontrar como las x. Ya. Y ahí encontrar dos valores que me den como algún cateto. Como que ambos valores serían un cateto cada uno o no? Sí, igual había pensado en eso pero no. Espérame. Déjame pensarlo. O sea, puede ser pero... No sé, habría que intentarlo. En realidad no van a ser los catetos pero podríamos intentarlo igual. Quizás sí. Entonces, claro, lo que estás proponiendo tú que me parece súper barrio igual lo había pensado es factorizar aquí por un menos algo y un menos algo. A ver, hagamos eso y veamos qué da. Mi pregunta es que siempre me confundo. Bien. El del medio es la suma y el de los extremos son las multiplicaciones. Sí, exactamente. Ah, pero esta cosa tiene soluciones complejas. Más. 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 Más más. Sí, puede que la cosa vaya por ahí. Tienes razón. Más. 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 Ah, sí, pues ahí está el truco Eso era, tiene razón Con esto sale Sí, es que ya me había ido por otro lado Lo que pasa es que Ya Ya lo tengo yo, te lo digo O lo intentas nomás ¿Puedo intentarlo? Sí, dale nomás Dale nomás, dale nomás Estás como resfriado No, pero tengo así como un poquito de tos O sea, no de tos, ni siquiera es tos, no sé La verdad no sé qué pasa Quizá eres alérgico Puede ser Puede ser Esa expresión no es factorizable ¿Ok? Ya Precisamente ese es el tema ¿Qué hacemos entonces? Asumir que no existe ¿Se puede hacer eso aquí? ¿Qué cosa asumir que no existe? ¿Qué cosa? Como alguno de los catetos Ah, no, no No, no, no Eso no te va a llevar para ninguna parte Claro, la conclusión es que Esta expresión Insisto Lo único que sabemos Hasta el momento Es que, claro Esta cosa no se puede poner así Como un paréntesis De un menos algo Y un menos otra cosa ¿Vale? No se puede hacer eso Pero lo que sí se puede hacer Siempre De hecho es una completación De cuadrados Ya Piénsalo por ahí Había una fórmula Para completar cuadrados ¿Cierto? Sí Pero no No tienes por qué Aprenderte la memoria Si es algo Que no es mecánico En realidad ¿Cierto? Se puede deducir sin ninguna fórmula A eso me refiero No me acuerdo Como Te lo muestro Te lo muestro Te lo muestro Te lo muestro Entonces ya Para completar cuadrados Lo que uno hace es esto U cuadrado U cuadrado Menos 6 U más 13 ¿No es cierto? La idea es hacerlo así Como un U Más algo Al cuadrado Menos Otra cosita ¿Cachai? Esa es la idea U más algo adentro Al cuadrado Menos otra cosa Por fuera Ya Eso se llama Completar cuadrado Entonces ¿Cómo lo hacemos? Lo que tienes que mirar Es que claro Como tengo que intentar Construir un cuadrado De binomio Si tú desprendes Ese cuadrado De binomio ¿Qué es? Es el primero Al cuadrado Más El doble Del primero Por el segundo Más La estrellita Al cuadrado ¿Cierto? Entonces Fíjate que Hay que armar El cuadrado De binomio De tal forma Que calce Con eso De allí Ya Y es como Mira Entonces Tenemos los U cuadrados Por ahí vamos bien Listo Acá tenemos Dos veces U Acá tenemos Seis veces U Entonces La estrellita ¿Cuánto tiene que valer? Para que se cumpla esto Claro Exactamente esto El dos por U Multiplicado por estrellita Tiene que ser Menos seis Tiene que calzar ¿Cachai? De tal manera Que la estrellita Vale menos tres Y eso Eso es todo Entonces La completación De cuadrados Por ende Será Voy a borrar Voy a borrar Voy a borrar Será así U Menos tres Todo eso Al cuadrado Todo eso Al cuadrado Pero me falta Determinar Que es lo que va acá Y lo que va ahí Es Este numerito Al cuadrado O sea Nueve Ya Espera un poco ¿Y qué queda el trece? Me falta el trece Calma Me faltó el trece Entonces Calmación Calmación Todavía no Eso es lo que acabo de decir Está incorrecto Entonces Descompongamos Este cuadrado binomio Este cuadrado binomio Dice lo siguiente Es U cuadrado ¿Cierto? Menos seis U Más nueve Ya Perfecto Entonces Hay que hacer que Todo calce muy bien El U cuadrado Con el U cuadrado Está perfecto El menos seis U con el menos seis U está perfecto Pero acá Claro Tengo un más trece Y acá tengo un más nueve Entonces Para que acá se equilibre la balanza Tengo que poner aquí Más cuatro ¿Cachai? Que es lo que le falta al nueve Para hacer trece Sí Eso Ahí agregué un más cuatro Por fuera Y ahí está listo Ahora sí ¿Está bien? Sí Entonces te quedaría Que un cateto Es un menos tres Claro Y el otro cateto es dos Sí Correcto Ah Y ahí está listo ¿No es cierto? Con eso sale Todo ahora Entonces tienes esto Esto es la raíz de Un menos tres Al cuadrado Más cuatro Entonces para completar El cuadrado Tan solo tengo que encontrar Una ecuación Que me dé el del medio Y sumarle Para que me dé el lado Sí Exacto Exacto Entonces ya veamos El triangulito Vamos a hacer un dibujo Triángulo rectángulo Entonces claro Un cateto Tiene que valer dos Y el otro Un menos tres De modo que la hipotenusa Valga lo que nos interesa Y ahí el resto Sale con lo mismo Así como seno Coseno Tangente Y ahí ir mirando Con la identidad Trigonométrica Etcétera Trata de terminarlo ¿Y qué pasa con el 6 de arriba? El 6 de arriba Una buena pregunta En general Tú sabes que cuando tienes Una integral Los números salen Para afuera Cuando están así Solitos ¿Cachai? Entonces no importa Es como Te va a quedar Seis veces La integral De esta cosa ¿Cachai? Entonces puedo sacar Ese 6 por afuera Y listo Acá queda Uno partido Por la raíz ¿Sí? Ya Dale 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 Gracias. 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 No sé qué hacer. ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver. Tengo que mi tangente es u menos 3 partido en 2. ¿Ya? Espérate, espérate, espérate. El ángulo entonces lo pusiste acá abajo. Este es alfa. ¿Cómo le llamas tú? ¿Teta? ¿Alfa? ¿Qué le ponés? Alfa. Ya, alfa. Perfecto. Entonces ya. Claro, de eso exactamente tienes tú la tangente de alfa es u menos 3 medios. Me da que el seno es u menos 3 partido en la raíz. Claro. Y el coseno es 2 partido en la raíz. Claro. Pero ahí ya no sé qué hacer en realidad. Ya, perfecto. Correcto. Entonces, claro. Fíjate. Mira. Si queremos integrar. De hecho, voy a entrar el 6 adentro de la integral otra vez. ¿Ya? Como estaba al principio. ¿Ya? Entonces, fíjate que lo que está aquí, 6 partido en la raíz, es casi lo mismo que esto si yo lo multiplicase por 3. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. 3 veces el coseno de alfa es calza justo lo que está dentro de la integral. Ya. Perfecto. Entonces, el reemplazo que vamos a tener que hacer es, por ende, 3 veces coseno de alfa. Y lo que falta ver entonces es qué pasa con el de u. Porque estamos pasando de la variable u a la variable alfa. ¿No? Entonces, claro. Hay que hacer algo para obtener la derivada del alfa. Una cosa así. Para eso, vamos a ocupar esa ecuación que está ahí. ¿Cachai? Porque de esa ecuación que está acá, tú puedes despejar la u. Mira. Vamos a despejar la u. Aquí. Si tú despejas la u, te va a quedar esto. u igual a 2 veces tangente de alfa más 3. De modo que si tú lo derivas, te va a quedar que el de u. Y ahí obtiene una expresión que relaciona el de u con el de alfa. ¿Me entiendes? Te va a quedar que el de u. Seno partido en coseno. ¿Cómo? Ahí transformo la tangente a seno en coseno y voy a ir eliminando. Lo que tienes que hacer ahora es derivar. Derivar la tangente. ¿Ya? Eso tienes que hacer. Derivar la tangente. ¿Usted sabe la deriva de la tangente? Sí. Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces el de u en este caso va a quedar esto. Claro. Dos veces secante al cuadrado de alfa. De alfa. ¿Cachai? Entonces eso lo tenemos que reemplazar acá. Entonces ahí estamos listos porque tenemos todo el integrando. Que va a ser tres coseno. Por el de u. Que es esta cosa de aquí. Dos senos secante al cuadrado de alfa de alfa. ¿Está bien? Deriva entonces la de u. Para el que me de. Sí. Claro. Lo que hicimos fue tomar esta expresión y derivarla y obtuvimos eso. Ya. Que me está. Igual es complejo. Como que mezclan muchas cosas. Sí. Igual sí. Ya. Pero lo que te tiene que quedar claro sí. Es que mira. Este de u. Este de u que está aquí. Es el diferencial que simboliza la variable de integración. Pero básicamente claro. Como es un diferencial. De alguna manera tiene que ver con la derivada. Cuando te colocan un dx. Es una derivación básicamente. Entonces si yo quiero pasarme de una variable a la otra. Tengo que ver qué pasa con el de alfa. En este caso que es la nueva variable. ¿Se entiende? Entonces ahí tiene que haber una compatibilidad entre el de u. Y el de alfa. Y para eso. Como son diferenciales. Tiene que haber una derivada de por medio. Ya. Eso es. Así es siempre. Cuando tú calculas un de algo. Ok. Ya. Ya terminado esto. Ahí quedaría como listo. ¿No? Sí. Porque mira. Borremos todo. Entonces. Con estos cambios de variable y toda la cuestión. Esta integral es. Por lo tanto. 6 partido a la raíz. Esto era. 3 coseno de alfa. Por el de u. Que es. 2 secante al cuadrado. De alfa. Todo en de alfa. Y eso es lo que tienes que integrar ahora. 3 coseno por 2 secante al cuadrado. Sí. Ahora. Lo que. Yo encuentro. Cuando. Estoy haciendo este proceso. Es el. De u. Eso es lo que estoy en busca. Al final. Hicimos esto. Sí. Claro. Lo que hicimos. Esta. Esta cosa. Tiene dos partes. Lo que hicimos. Fue primero. Reescribir. Lo que está dentro. Que se llama. El integrando. Que era. S6 partido por la raíz. Lo reescribimos como. 3 por coseno de alfa. No es cierto. Y después. Claro. Lo que hicimos. Fue. Rearreglar. El de u. Que quedó. Esto de acá abajo. 2 secante al cuadrado. Con esos dos. Tú lo reemplazas. Todo para adentro. La integral. Y te va a quedar. Eso que está escrito ahí. Y ahora. Hay que calcular. Esa integral. Dale. Ahí. Entro como en canfus. Entonces. Me quedaría. En. 3. Sin. De x. Más c. La primera parte. A ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pasando el coseno. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo resuelvo? O sea. Ahora hay que integrarlo. ¿No? Sí. Pues claro. Tienes que calcular esta integral. Saber cuánto vale esta integral de aquí. La integral de coseno es. Sin. O sea. Seno. Claro. Entonces quedarían 3. Seno de. Alfa. Ya. Pero. Espérate. Primero. Primero lo multiplico. Cuando están estas expresiones. Y luego como que lo resuelvo. Luego lo. Integro. Sí. Claro. Tienes que trabajar primero lo que está aquí dentro. Ajá. Eso tienes que. Escribir lo más bonito. Mejor. Por favor. Mmm. Primero tienes que trabajarlo de adentro. Y después integrar. Ok. Sí. Sí. ¡Gracias! ¿Podría escribir los dos senos de 2 como coseno más 1? ¿Qué? Coseno de 2 alfa más 1, lo podría escribir así para que quede todo igual. ¿Y ahí lo multiplico? ¿Así? Sí. Porque coseno de 2 alfa es igual a el seno al cuadrado, 2 seno al cuadrado más 1, ¿o no? Menos 1. Sí, creo que sí. Sí, me parece que sí. ¿Podría dejar todo en términos de coseno o no? Pero, o sea, además, pero esto es secante al cuadrado, no es seno al cuadrado. ¿Quizás está confundiendo eso? Sí, puede ser. Secante. Entonces no, no sabría. Habría, es que secante es la, es como la inversa del seno. Esa es la pregunta. ¿Qué es la secante? ¿No es el inverso como del seno? Es el inverso multiplicativo del coseno. O sea, la secante es 1 partido por coseno. Esa es la respuesta. Eso, claro, eso tienes que ocuparlo acá arriba. Sí, claro que sí. Entonces, quedarían 3 cos de alfa por 2. 2, no, pero es secante al cuadrado, entonces quedaría coseno al cuadrado. Sí. Claro, si la secante está al cuadrado, esto será 1 partido coseno al cuadrado. Entonces quedaría 2 cos de ala 2. Y ahí lo multiplico todo. ¿Qué es lo que da entonces el integrando? ¿Qué es lo que da entonces el logaritmo natural del coseno al cuadrado? ¿No me puede dar eso? No exactamente, pero claro, estoy de acuerdo. ¿Qué da esto? 6 por la integral de 1 partido por el coseno. Perfecto. ¿Qué es la integral de la secante? Sí, es la integral de la secante. Básicamente es eso. 6 veces la integral de la secante. ¿Cuál es la integral de la secante ahora? Esa es la pregunta. Para eso hay una fórmula igual. Es tangente de... Integral de la secante. ¿No puedo hacer esto por separado? ¿Cómo? Es que tengo la tabla de las primitivas. Y tengo el coseno, o sea, como la tabla de la primitiva del coseno. Y de la secante por separado. Entonces si lo hago por separado, ¿me da el mismo resultado? ¿O como que no funciona así? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, si hiciera la primitiva de 3 cosenos, me quedaría en 3 senos más como la constante. Y la secante lo quedaría en 2 tangente más constante. Por ende sería como el seno de x más la tangente de x más la constante. Sí, pero fíjate. Claro. Es que hay... Hay un error en lo que estás pensando. Por eso no funciona. Porque esto que está aquí no es lo mismo que hacer la integral de 3 veces del coseno y multiplicarle la integral de la secante. ¿Se entiende? No es lo mismo. No se puede separar así como así la integral. Ya, entonces no puedes hacer esto que estás pensando de integrar el coseno por un lado y la secante por otro. No, no, porque eso no te va a resultar. No sabría qué me da porque le voy a notar. La secante solita no la tengo. Ya. Sí, no te preocupes. Eso se lo puedes buscar así como en Google. La derivada... Perdón. La primitiva de la secante. Es que es como de la tabla de fórmula. Así como para... Primitiva de la secante. La primitiva de la secante es... Es una cosa bien... No fácil de escribir en todo caso. Espérate, ¿cómo era? Tampoco me acuerdo. Es el logaritmo... Bueno, ahí está multiplicado todo por 6 con ese 6 de afuera. Esto es 6 veces el logaritmo natural de la secante de alfa más la tangente de alfa. Esa es la respuesta. Logaritmo de secante más tangente. Más C afuera. Ok. 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 Ok Ya, listo, eso es el resultado Veamos otro ejercicio Sí, es que igual son largos porque estuvimos harto rato pegados en uno Pero si lo hay cachando la onda después se te van a hacer más rápido Y más fácil Creo que lo más difícil es encontrar el triángulo Sí, pues lo es Para eso es recordar como completar cuadrados O como las diferencias de cubos y esas cosas, de cuadrados Como por diferencia y se podrían ir encontrando más fáciles Claro ¿Alcanzamos a hacer otro? Sí, vos dale Podemos hacer otro también de trigonométricas Creo que es más complejo que el otro Elígete uno Y lo vemos ¿El qué? ¿La E? Sí Ya, perfecto Veamos Entonces, ¿qué dice la integral de 2x cubo partido por 16 menos x cuadrado De x Ya Dale, trata de hacerlo Y igual lo voy a intentar y Veamos qué sale Y igual lo voy a intentar Y igual lo voy a intentar Y igual lo voy a intentar ¿Puedo multiplicar algo por menos 1? ¿Y sacarlo de la expresión? ¿Cómo es eso? A ver Depende ¿Qué cosa? A ver Para que la x me den positivo Multiplicar Multiplicar por menos 1 Como la expresión de la expresión de la raíz Para que la x me den positivo Y el 16 me den negativo Me daría una diferencia No, mejor no hagas eso No, no, no Trata de arreglártela sin hacer eso No, 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 no Gracias. 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 Perfecto. Correcto. Después separar la X como en X por X a la 2. X por X a la 2. Ya. Perfecto. Así. Y la expresión 16 menos X a la 2 elevarla a 1 medio. Ya eso no es necesario, pero ok. Si está bien en todo caso, no es que esté malo. Como para eliminar la raíz. Gracias. ¿Con qué? Como con las X de arriba. ¿Eso se puede hacer? No. No. Eso no se puede hacer. Entonces, no sé. Había separarlo de adentro. De como el 16 menos X a la 2 me daba menos X más 4 por X más 4. Si, es una suma por diferencia, claro. Claro, claro. Claro. Pero eso... No, mira. No te vayas por ese camino. Mira. Te voy a orientar como que podría ir a hacer. Ya. Entonces. Claro. De nuevo, el truco es hacer un triángulo. Y la mano es que, mira. Fíjate solamente en el de abajo. Ni siquiera le pongas atención a los demás. Solo fíjate en esa raíz. Ya. Primera cosa. Como acá hay un menos. Y estoy restando dos cuadrados. Efectivamente estoy restando dos cuadrados. Con un menos. Dentro de una raíz cuadrada tengo todos los ingredientes. Para saber que eso va a ser el cateto de algo. Entonces hagamos un triángulo. ¿Cachai? De manera que esa cuestión, ese va a ser un cateto de algún triángulo rectángulo. ¿Y cuáles tendrían que ser los otros lados entonces? Si quiero que ese sea el cateto. ¿El x a la 3 sería el otro cateto? No, no, no. No. Como te digo, ignora el x a la 3 y solamente quédate con esa raíz. Solamente la raíz de x a la 3 de lo mismo en este momento. Piensa en el triangulito. ¿Qué podríamos hacer con esto? Si quiero que este sea un cateto, ¿cuál será la hipotenusa? ¿Y cuál será el otro cateto? Se queda en... Tendrías que uno sería 4 y el otro sería el menos x a la 2. No, ese último no. Sería x a la 2. Tampoco. Casi. ¿Cómo así? La hipotenusa te va a quedar como 4. Perfecto. Sí, correcto. ¿Cuál será el cateto entonces? X. X, ahí sí. Correcto. X. Tranqui, está bien. Ya. Súper. Ahí tenemos nuestro triangulito rectángulo. Perfecto. Entonces, insisto, quiero que te olvides del x cubo por el momento, ¿vale? O sea, en la primera parte para encontrar los catetos, no pienso en lo que es arriba. No, en este... O sea, es que depende del ejercicio, pero en este momento yo te estoy pidiendo que no. Y es porque en general hacer eso nos sirve porque nos gustaría poder descomponer la raíz solamente. ¿Vale? Solamente la raíz. Por lo menos aquí. ¿Ya? Entonces la raíz, esa raíz enterita va a ser el cateto de este triángulo. Ya, perfecto. Entonces ahora, claro, identifiquemos propiedades trigonométricas porque mira, si tú te das cuenta, para este triángulo, por ejemplo, como tengo esto y esta raíz está en un denominador, ¿cierto? Si esto está por debajo, significa que tengo que, en alguna identidad trigonométrica, que deje el cateto por abajo. Y es el cateto opuesto en este triángulo, de hecho, ¿no? Eso sería la tangente. No, porque la tangente deja el cateto opuesto arriba. Porque la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces, ¿cuál sería lo que hay que usar para que quede como por debajo? No, no, no. Sé que es lo que estás pensando, pero no es la palabra correcta. La palabra correcta se llama cotangente. Ok, sí. Cotangente. Lo vamos a abrir así, cot-t-g. ¿Vale? Cotangente. La cotangente de alfa es, por definición, el cateto adyacente partido por el cateto opuesto. Que será, en este caso, x partido por la raíz de 16 menos x al cuadrado. Y, ¿cachai que esto está súper práctico porque es exactamente eso de ahí? Sí. Entonces, ya vamos súper bien porque eso lo podemos reescribir entonces todo eso que están marcados en la integrando como la cotangente. Lo que nos falta es encontrar una expresión para x al cuadrado y para el dx. No nos falta como ambos de estos dos de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Para eso hay que seguir usando identidades trigonométricas. Por cierto, tenemos cotangente, pero necesitamos más. ¿No puedes hacer lo mismo del atrás de la otra vez y multiplicarlo como por x? O sea, en este caso, x a la 2. Sí. O sea, claro, podría yo tomar esta expresión y multiplicarla por x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Esa es tu propuesta? Sí. Claro. Y, efectivamente, te va a quedar esto, x cubo partido por 16 menos x al cuadrado. El problema de hacer eso es que al lado izquierdo te va a quedar esto, x al cuadrado cotangente. Y eso es un problema porque al lado izquierdo quedó en dos variables. Es alfa y x. Y no, tiene que quedar en un lado alfas y en un lado x. ¿Cachai? No se pueden combinar. Por eso hacer eso no es una buena idea tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es usar identidades trigonométricas como lo hemos estado haciendo. Sería... Sería... Eso, la de la otra gente, ¿todavía no deriva nada? No, no, no. Lo que necesitamos hacer es encontrar otra identidad trigonométrica que me relacione alfa con x de una manera sencilla. Alfa con x tienen que relacionarse con alguna identidad trigonométrica, pero de forma fácil para poder derivar y hacer calculitos. Entonces, por ejemplo, te lo voy a decir. Es con el coseno. Porque el coseno de alfa te da una cosa re sencilla, que es el cateto adyacente, que vale x partido por la hipotenusa, que es 4. ¿Cachai? Es una relación muy simple. Coseno de alfa de x partido por 4. De modo que yo despejo la x y me va a quedar esto. x es 4 veces el coseno. ¿Cachai? Y con esto ya puedo empezar a hacer hartas cosas. Porque, por ejemplo, desde aquí puedo obtener el de alfa en respecto del de x. Y también puedo obtener x cuadrado. ¿Ya? Porque, insisto, lo que estamos tratando de hacer es encontrar una forma para escribir el de x cuadrado como algo que dependa de alfa. Y el de x también hay que transformarlo para que dependa de alfa. Entonces, de acá podemos hacer ambas cosas. Porque, mira, por ejemplo. Si tú tomas esto y lo elevas al cuadrado, te va a quedar esto. 16 veces el coseno al cuadrado de alfa es x cuadrado. ¿Sí? Y esta cuestión es bacán porque ahí está listo. ¿Pero qué pasa con la cotangente? Todavía no, calmado. Todavía no. Entonces, este x cuadrado lo vamos a ocupar acá solamente. ¿Ya? Perfecto. Toda esta cosa está aquí. Falta el de x. El de x lo vamos a obtener de esta expresión que está acá. 4 coseno de alfa. Y derivando esto. ¿Ya? Lo derivamos. Y lo derivamos. ¿Qué va a quedar? 4 veces la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Claro. Con el 4 va a quedar menos 4 veces seno de alfa. De alfa. Igual a dx. Y ahí estoy listo porque ahí ya tengo el dx. Y este lo reemplazo acá. ¿Cachai? Y ahora reemplazo lo verde con lo verde. Lo rosado con lo rosado. Y lo naranjo con lo naranjo. ¿Cachaste? No. Es que... Tengo que entonces encontrar cada como parte por sí sola para armar esto. En este momento sí. Depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Lo que pasa es que ese triángulo rectángulo para este ejercicio en concreto. te permitía realizar el ejercicio así. Como por parte. Precisamente. Ok, ok, ok. Ok. Y aquí. Ok. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuándo derivo siempre se le pone el de aquí al lado? Claro. Sí, cuando tú haces estas cosas con los diferenciales, siempre es como x de x y alfa de alfa, u de u, ¿cachai? Como que queda marcadito con qué variable está como cada cosa, ¿cachai? Ya. Y ahora ya teniendo esta expresión, la integro. Sí, claro, porque ahora ya reemplazamos todo, mira, esto es lo que va a quedar, reemplacemos toda la cuestión. Lo verde con lo verde, lo naranjo con lo naranjo, lo rosado con lo rosado, vamos a reemplazar toda la cuestión y lo que va a quedar entonces es esto. Lo vamos a escribir aquí. Dos veces la integral de, vamos por partes, lo verde es cotangente de alfa. Listo. Multiplicado por lo rosado, lo rosado es x cuadrado que es 16 coseno al cuadrado de alfa. Eso es lo rosado y el de x es menos 4 veces seno de alfa. De alfa. Esa es la integral que tenéis que resolver ahora. Cotangente por coseno al cuadrado por seno. Y hay unos números, un 16 y un 4, que esos números salen para afuera de la integral, ¿no es cierto? El 16 y el 4. Te voy a sacar los números para afuera del tiro. Entonces queda un 2 afuera con un 16 y un menos 4, eso te da menos 128. Y lo integral, lo que queda adentro es lo interesante. Queda, repito, cotangente por coseno al cuadrado por el seno. Eso tienes que operar adentro. Ahora tienes que arreglar lo que está dentro de la integral. ¿Vai cachando? Sí. Ya. Entonces, ¿podría separar la cotangente como coseno partido en seno y ahí se me van y multiplico la seno? Exactamente, sí. Eso tienes que hacer. Pasar la cotangente a seno partido por coseno. Perdón, al revés. Lo que tú dijiste. Coseno partido por seno, sí. Eso. Claro, eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces, queda en 2 partido en seno. De hecho, quedaría en coseno a la 3. Sí, exactamente. Eso es la integral del coseno al cubo. Todo lo demás, como que los senos se cancelan y te queda el coseno al cubo. Correcto. Eso hay que integrar. La integral de coseno al cubo. ¿Cachai? ¿Qué pasaste de una integral terrible, no sé, rara? Así con un x cubo y unas raíces. Y se transformó en una integral trigonométrica con un coseno al cubo, así. Eso. Entonces, ahora lo que tienes que hacer tú es calcular la integral del coseno al cubo. Si no la conozco, la integral del coseno al cubo, ¿la puedes buscar nomás? Sí. Si es que... A ver, a lo que me refiero es que... No sé si tu profesor lo tomará como buena idea. Yo creo que tu profesor no... Lo que va a pedir tu profesor en este momento, yo creo, que debe ser como que trates de calcularla por ti misma, esta integral. ¿Cachai? No sé, la verdad, no sé con qué trucos ahora, pero el resto es calcular esta primitiva, de alguna forma. ¿No podría separarla como en coseno por coseno por coseno y tener sin dx a la 3? No. Más c, ¿no? No. No. Lo que sí puedes hacer, cuando quieras calcular esta integral, podría ser hacer la integración integral por partes con la vaca, por ejemplo. Porque estás multiplicando, claro, coseno por coseno por coseno. Podría hacer eso. O si no, ¿qué más se puede hacer? No, no sabría. Yo creo que hay que hacerlo por ahí. Pero es un proceso re largo, así que no sé. No, no. No, no. No te preocupes. Dale, dale, dale. Sí, vuelto a morir ahora en todo caso. Eso, te pasaste. En serio que sí. Gracias, gracias, gracias. Ya, de nada. Espero que hayas aprendido. Sí, gracias, te pasaste Ya, porque estés bien Nos vemos Chao, chao